Un partido increíble para la República Dominicana, vinieron de abajo, estuvieron jugando y cinco goles. Sí, un juego loco, mucho para atrás y para adelante y nosotros estamos peleando hasta el último minuto y estoy muy orgulloso de mi equipo que nunca paran de pelear y al final logramos la victoria. Anotas el gol que le da el pase a la siguiente ronda, ¿qué tan importante es para ti? No, en verdad fue esfuerzo del equipo y yo le doy gracias a todos mis compañeros y estoy muy orgulloso de todo el mundo y estamos haciendo victoria ahora. Felicidades. Muchísimas gracias.